A pesar de que la NASA es la agencia espacial más avanzada, el país que está realizando mayores avances en la Luna es China. Los avances más increíbles comenzaron el 2 de enero de 2019, cuando la sonda Chang'e-4 aterrizaba en la cara oculta de la Luna en un cráter llamado Bongkarmang, de 186 kilómetros de diámetro, situado en el polo sur de la Luna en la llamada Cuenca Aitken. La sonda china Chang'e-4 prometía realizar una variedad de trabajos para comprender mejor la estructura, formación y evolución del satélite natural de la Tierra. De inmediato después de tomar Tierra, la sonda tomó las primeras fotos y el rover Yutu-2 comenzó a rodar por su superficie. En efecto, todo fue un éxito, pero China y su programa espacial no solo se quedaron ahí. Casi dos años después, el 1 de diciembre de 2020, alunizaba la misión Chang'e-5, cuya misión era la de recolectar muestras de Mons Runker, una llanura volcánica ubicada en una región de la cara cercana de la Luna conocida como Oceanus Procellarum, es decir, el Océano de las tormentas. Dos años después, China anunció muchos de los resultados de esas misiones y lo cierto es que contradicen muchas de las cosas que creíamos saber sobre nuestro satélite natural. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido, espero que estéis lo mejor posible. Bueno, pese a que el de Pese, hay que decir que China está haciendo más descubrimientos en la Luna en los 5 últimos años que en la NASA en los 20 últimos. Y es que China lleva tiempo rodando y analizando la Luna y la NASA pues no hace más que retrasar su vuelta a la Luna. Era para 2024, después 2025 y a ver si es en 2026. El caso es que mientras tanto China ha revelado algunas cosas impresionantes sobre la Luna. Fijaos, una de las más recientes e increíbles que nos muestra precisamente que la Luna no es como creíamos fue revelada pues a finales de marzo de 2023. Todo viene de la mano de la sonda Chang'e 5 que alunizó y recolectó muestras de la zona llamada Mons Rumker. Esas muestras son mucho más recientes que las recolectadas por los Estados Unidos y por antiguas misiones soviéticas. Y lo cierto es que revelaron algo desconcertante y es que vieron miles de perlas de vidrio microscópicas con una cantidad gigantesca de agua almacenada dentro. Y fijaos ahora, porque en base a lo analizado en estas perlas de vidrio se calculó que en su totalidad esos diminutos fragmentos de vidrio lunares almacenarían cerca de 300 billones con B de kilogramos de agua. Sí, habéis oído bien, 300 billones con B de kilogramos de agua. Los científicos han explicado que esas perlas de vidrio se forman cuando trozos de roca espacial chocan contra la superficie de otro objeto, vaporizando minerales que pueden enfriarse y convertirse en partículas vítreas. Pero los descubrimientos de las sondas Chang'e no terminaron ahí. Fijaos que por la luna también hay un rover llamado Jutu-2, curioso nombre, que esta vez está investigando el polo sur lunar. Este rover nos envió fotos increíbles y recorrió más de 300 metros del polo sur lunar. Pero esa misión no solo descubría eso, sino que su sonda la Chang'e-4 y su rover Jutu-2 descubrían algo curioso en el interior de la luna y en el cráter enorme que da forma al polo sur lunar. Bien, la cuenca Itken es el segundo cráter de impacto más grande de todo el sistema solar, o al menos eso se pensaba hasta ahora. Fijaos que tiene unas medidas tremendas y fue, pues, según parece o según se pensaba, hecho por un gran asteroide hace unos 4.000 millones de años, cuando la luna todavía estaba en formación. Veréis, el cráter, si lo miramos así, Imaginaos que este es el cráter. Bien, pues de profundidad tiene unos 12 kilómetros. 12 kilómetros de profundidad. Es decir, es más profundo que incluso el abismo Challenger, que es el punto más profundo del océano aquí en la Tierra. Es incluso un kilómetro más profundo. Y después de diámetro, pues tiene unos 2.500 kilómetros, que sería el diámetro, el diámetro de la cuenca Itken. Bien, ¿cómo se formó la cuenca Itken? Pues lo que llevan los científicos pensando décadas, es que si esta es la luna, y este es el polo sur, y este es el polo norte de la luna, se cree que hace 4.000 millones de años, un enorme asteroide, enorme. Porque para hacer esto, tuvo que ser enorme. Impactó aquí, un enorme asteroide, impactó ahí, y sacó todo el material que había aquí, e incluso, imaginaos que este es el núcleo y este es el manto. Este es el manto. Este punto de aquí, el núcleo, y esto de aquí, imaginaos que es el manto. Y luego está la corteza. Bien, pues fue de tal magnitud ese impacto, que se cree, que arrojó trozos de manto hacia afuera, de manera que si esta era superficie de la luna, pues por toda la zona volvieron a caer trozos de este impacto, pues por toda la zona de la cuenca Aitken. Por toda esta zona, debería de estar llena de esos trozos de manto, que pues arrancó este asteroide. Bien, eso se cree, que ocurrió más o menos hace unos 4.000 millones de años. Bien, ¿cuál fue el análisis del rover U2? Pues aparte de que no encontró ningún tipo de metales preciosos, ni oro, ni nada de eso, que eso, bueno, se esperaba encontrar algo y se encontró, la verdad, nada. Pues aparte de eso, lo más impactante, es que los análisis que llevó el rover U2 2, sobre esta zona, no encontró nada del manto. Es decir, encontró materiales que sí son parte mayoritariamente de la luna, pero de la corteza de la luna, no del manto. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, que si esta es la luna, y la cuenca AID, que imaginaos, está aquí, el material de aquí, de la cuenca, es el mismo que el material de aquí, o que el material de aquí, o que el material de aquí. Es decir, la corteza de la luna está al completo, toda ella, hecha de los mismos materiales. Y no es diferente, ni aquí, ni en este punto, ni en el fondo de la cuenca Aitken. Esto significa dos cosas. O que la luna es muy seca, apenas tiene manto, y es simplemente un trozo enorme de roca, o que el impacto de un enorme asteroide, despojó a la luna de su corteza, en esa zona, al golpear de forma muy lateral. Y es que la hipótesis del asteroide, golpeando lateralmente, tomó fuerza, cuando un estudio científico, realizado por investigadores, de la Universidad de Baylor, en Texas, descubrió, con ayuda de las sondas GRAIL, de la NASA, justo debajo de la cuenca Aitken, una enorme masa metálica, de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados, que hundió el polo sur de la luna, casi un kilómetro. Estamos hablando de una masa de metal, del tamaño de Costa Rica, metida ahí, bajo el polo sur lunar. Vamos, que no es ninguna broma. Se creía que esa enorme masa metálica, estaba relacionada, con ese supuesto impacto de asteroide. Pero el descubrimiento de China, da una vuelta de tuerca al asunto. Es decir, si no hay rastro del manto, en la cuenca, y solo hay materiales, despojados de la corteza, entonces, esa masa de metal, pues no debería de estar relacionada, con el impacto de asteroide. Pero ojo, porque además, ahora es que no se entiende, como esa, gran masa de metal, llegó a posicionarse, en ese lugar. Y es que debería de posicionarse, mucho más hacia el centro de la luna. Hay que tener en cuenta, que simulaciones por computadora, revelaron, que esa enorme estructura de metal, debería estar compuesta, en su mayoría, de hierro y níquel, que es de lo que está compuesto, precisamente, el núcleo de la Tierra. Y no solo el núcleo de la Tierra, sino el núcleo, de la mayoría de los planetas rocosos. Y es un completo misterio, la verdad, a día de hoy, porque esa estructura metálica, que hay bajo el polo surlunar, no se hundió, mucho más, en la luna. Y el hecho de que no haya trozos de manto, en la cuenca Aitken, nos dice, que esa cosa metálica, se pudo formar, a la vez que se formó, la luna. Yo me pregunto, ¿podría ser el núcleo, de otro planeta? Y de ser así, ¿por qué no bajó más, hacia el centro de la luna? ¿Podría ser parte del núcleo, de ese planeta, que se supone que chocó, contra la Tierra, y formó la luna? Estamos hablando de Teia, un planeta, del tamaño de Marte, que se cree que chocó, con la Tierra, formando la luna, hace miles, de millones de años. Pero volvemos a lo mismo, si esto fue así, ¿qué hace esa enorme masa metálica, tan arriba, en la luna? Debería de estar, en el centro de la luna. También puede ser, pues que la luna, simplemente no tenga manto, y que bueno, todo lo que ha golpeado ahí, pues simplemente, pues ha despojado, corteza por todas partes, y ya está. Y que simplemente, pues la luna, esté formada toda, del mismo material, y que sea todo lo mismo. Es decir, sería como un trozo de asteroide, pero mucho más grande. Y que un trozo pesado, de un objeto, como el núcleo, de un asteroide, simplemente, se haya quedado atrapado ahí. O podría ser incluso, un trozo de ese planeta, de Teia. El caso es que todo este misterio, nos hace explotar la cabeza, y nos dice, que la luna parece ser diferente, a todo lo conocido, pues podría ser, una enorme masa de rocas, rica en agua, con algo metálico, y misterioso, que lleva dentro de la luna, mucho, mucho tiempo. La pregunta ahora es, ¿responderán las futuras misiones, de la NASA, a esta cuestión? Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos, en el siguiente programa, aquí en Atraviesa lo Desconocido. Sed buenos, y hasta la próxima.